Vivir, vivir, cuando yo te necesito, atento estás para darme tu teclura y tu bondad Eres el camino, luz, verdad y vida, el principio y el final Eres nuestro amigo que no nos olvida, si te queremos olvidar Eres luz del mundo y nos guías siempre por senderos del amor Jesús, mira que todos estamos llenos de ti Señor Como un niño a su padre acudo a ti Porque tú eres mi refugio y mi vivir Cuando yo te necesito, atento estás Para darme tu teclura y tu bondad Eres el camino, luz, verdad y vida, el principio y el final Eres nuestro amigo que no nos olvida, si te queremos olvidar Eres luz del mundo y nos guías siempre por senderos del amor Jesús, mira que todos estamos llenos de ti Señor Mira que todos estamos llenos de ti Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video